Pocos son los locales que permanecen abiertos en el Mercado 18 de Marzo, ubicado en la avenida Arteaga, esquina con Cuauhtémoc de la Colonia Libertad de Villa Allende, luego de que muchos de ellos cerraron con el paso de la pandemia del COVID-19. De los 127 espacios comerciales que existen en su interior, actualmente operan cerca de 30, entre ellos algunos con venta de alimentos preparados, pollos crudos, tiendas e incluso uno que expende refacciones para bicicletas. En este lugar se realizaron diversas acciones de mantenimiento a las instalaciones, donde se colocó una barda nueva, además de impermeabilizarlo y de igual manera se le colocaron los rótulos con el nombre, así como algunos logos por parte de la Dirección de Mercados Municipales a cargo de Rosendo Durán Ramírez. Lo que solicitan algunos comerciantes del lugar es promocionar el mercado o bien mover a otras personas que realizan comercio en la vía pública para generar mayor movimiento y abrir los locales que permanecen cerrados. Para Benito López Mazariego, quien vende carne de cerdo, las ventas se desplomaron en un 70%, todo ello desde que salió el problema por el COVID-19, ya que muchos comerciantes decidieron bajar sus cortinas. Con información de Luis Alberto Ponce, Imágenes de Felipe Guzmán, Adaptación de Francisco Heredia, Imagen del Golfo.